Bien, dada una recta R, la tenemos aquí, y un punto A perteneciente a ella, me piden que haga la perpendicular por ese punto, ¿vale? La opción más sencilla sería lo mejor coger la escuadra y cartabón y hacerla, ¿vale? Podríamos dibujar la perpendicular sin ningún problema. Pero vamos a hacerlo con el compás y vamos a basarnos en el problema de hacer una mediatriz, ¿vale? Fijaros, una recta tiene la peculiaridad que no está acotada a los extremos, ¿vale? Sería infinita. Lo que tengo que buscar son puntos de esa recta que esté a la misma distancia del punto A. Así, con un radio cualquiera del compás. Voy a buscar un punto a la izquierda y otro a la derecha que esté a la misma distancia, ¿vale? Tendríamos el punto 1 y el punto 2. ¿Qué hemos conseguido? Que el punto A sea el punto medio del segmento 1-2, ¿vale? Si hago la mediatriz al segmento 1-2, pues tengo la perpendicular por ese punto, ¿vale? Me he hecho la mediatriz. Bastaría con haber calculado un punto, el punto 3, de haberlo unido con A, ¿vale? Pero bueno, recordamos. Acordaros cómo se manejaba en escuadra y cartabón, escuadra hipotenusa sobre la recta, apoyo en el cartabón y giro 90 grados. Desplazo hasta que hacerlo coincidir con el punto 3 o el punto A. Y al trazar la recta, tengo la perpendicular por ese punto. Y al trazar la recta, tengo la perpendicular por ese punto.